Música Muy buenos días, bienvenidos al canal de las Venecistes Hoy no vino mi hermana, pero yo vengo representación del equipo Y adivinen a donde vinimos hoy Vinimos a conocer un sitio super interesante en la ciudad de Montevideo Que anteriormente funcionó Pero bueno, que con los años y con la modernización dejó de usarse Así que hoy vinimos a conocer justamente y tomar un tren que nos va a llevar a Empalme y Juegos Así que vamos a dar una vueltita Si vamos todo alrededor, miren hacia allá Tenemos parte de la vía y después acá tenemos parte de los rieles Y de este lado tenemos también algo que capaz que en algunas partes sigue siendo activo Bueno, nos verá nuestro sobrecito Vamos a ver Aquí tenemos nuestras entraditas Y nuestro vagón es el vagón 401 401, 401, 43 y 44 Así que nos toca ese vagón Vamos a ver Vamos a ver Son algunos bañitos improvisados Ahora de fondo tenemos justamente esa estación de ferrocarril que dejó de usarse con los años Pero hoy tenemos esta oportunidad de conocerlo Este será nuestro recorrido Saldremos desde la estación de Manga Pasando por la estación de Toledo Joaquín Suárez Pasaremos por Pando Y llegaremos a nuestro destino en Palme y Olmos ¡Gracias! Somos de 401 Así son los vagones por dentro Van a ver que en la parte superior tenemos lo que eran las lámparas de la época Y en las paredes sí tenemos bastantes fotos alusivas a los trenes y diferentes tipos de trenes que existieron Y a través de esta puertita pasamos hacia el otro vagón que lo vamos a ver de un ratito Ahora a los laterales tenemos en la parte superior tenemos donde colocar todo nuestro equipaje, bolsos, carteras Para que sea mucho más cómodo nuestro viaje Van a ver que tienen arcos en todo este vagón Las ventanas Por lo menos aquí a mano derecha tenemos Bueno ahí seguimos viendo fotos Y a mano derecha también tenemos nuestros asientos Serían 42 y 43 Esta digamos que es la zona VIP Van a ver que todo lo que son los muebles, los sofás, los asientos Son un poco más cómodos, de color marrón Un poco más acolchonados Ya los lados en las ventanas están cerrados Porque a medida que va pasando el tren Hay males a los lados que pueden romper los vidrios Miren este arco bastante interesante Que se ve solamente en este tipo de trenes Porque es un tren antiguo Del año 1952 Así que estaba bastante completo Y bastante gente que quería venir a volver a ver estos trenes Bueno, arrancamos nuestro viaje En el primer paracarril en Uruguay Esta parte que vemos aquí Por donde estarían conectados un vagón con el otro Así que vamos a pasar para allá Este es el segundo vagón El segundo vagón es igual que el primero La única diferencia es que los asientos son de color verde Y no son digamos como que tan cómodos como los primeros Ya que no son tan acolchonados Bueno, y así son los baños Que tienen estos vagones de tren Son bastante pequeños Pero bueno, son necesarios para tener un buen viaje Nos pudimos acercar a las puertas Y grabar un poco de nuestro alrededor Vimos pueblitos que se encontraban a los laterales Con interesantes casas E inclusive como estas También sitios militares que tienen Muy cerca de las estaciones Aquí nos saludó el militar También vimos estaciones Que con el tiempo, bueno Fueron abandonadas Y quedaron así Vimos mucho tipo de naturaleza E inclusive campos con mucho trigo Y hasta pasamos sobre el puente Y nos vemos un reto Llegamos Víctor Víctor Súbriete No van a conseguirla para el relacante Bueno, está súper interesante este viaje El sitio que hicimos Vamos a explorarlo A ver qué tanto hay Hay muchos vagones, mucha historia En Palmeolmos Es una localidad Que surgió en entorno a la estación de ferrocarril A Minas Desde 1895 Y no es sino hasta 1909 Que en este pueblo Se instalan los talleres ferroviarios Y se crea la administración De ferrocarriles y tranvías Del estado Vimos ahí en el fondo Que por lo que veo Era donde Era como la zona de las máquinas Donde se hacían Digamos que todo tipo de Arreglos A los trenes que llegaban Bueno Actualmente está Digamos que la zona histórica La parte histórica De Palmeolmos Que está vinculada A todo lo que tiene que ver Con la parte ferroviaria Acá tenemos un espacio En esta vía Que yo supongo que era Para poder Realizar todas las reparaciones A mano derecha Vamos a ver Diferentes tipos de vagones Que en su época Fueron los más usados En diferentes líneas Y acá vemos también Parte de lo que era la vía Pero allá al fondo Hay algo que me llama la atención Vamos a acercarnos Vamos a ver Bueno Vieron que con el tiempo Bueno Este El tiempo pasa factura Acá tenemos tanques Que se usaban en la época Diferentes tipos de vagones Y a mano izquierda Miren este que tenemos acá Esto es Me parece que es un puente giratorio Donde llegarían Todos los trenes Y bueno Estarían Capaz que Usándolo Para poder repararlo Vamos a ir hacia el fondo Bueno Ahí ya tenemos Estructuras Que con el abandono Y con el tiempo Este Han perdido No es que no hayan sido abandonados Sino con el tiempo Y el desuso Este Básicamente Eh Con los años Se empiezan a A desgastar Acá tenemos parte De estos vagones Que no sabría Y yo creo que Por lo que estuve leyendo Pudieran ser casas De los obreros De la época ¿No? Y Y de algunos administradores Recuerden que Todas esas personas Que manejaban Estos ferrocarriles Las personas Que se encargaban De los talleres Y todo lo demás Tenían que quedarse En algún sitio Y supongo que Estos eran De eso Eran sus viviendas Capaz que eran temporarias O permanentes Dependiendo ¿No? Acá tenemos Bueno Parte de lo que era Un vagón Y bueno Vemos solamente El esqueleto Esta es increíble La verdad Yo no sé nada De trenes Pero está muy bueno Conocer este tipo De sitios Que te permiten Descubrir Un poco La historia Ferroviaria Del Uruguay Bueno Vamos a ver Un poco más Hacia acá Está súper interesante Esto Bueno Acá tenemos Parte de las grúas Que se usaban Justamente Para poder Movilizarlos De un lado A otro Las reparaciones Todo eso Recuerden que Es una parte Importante De esto Miren Ese galpón Que tenemos A mano derecha Bueno Acá tenemos Seguimos Con la parte De 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 estas grúas Muy usadas En la época Y la verdad Que el día Está súper lindo Se ven Súper bien Los colores Ven donde Dicen Afe ¿No? Y acá Bueno Eran vagones De carga Ahí vemos Parte del Tanque Va Yo veo Esto Nada más Y la verdad Que recuerdo Las películas Que se vende Antes Que está Súper Súper Bueno Ahí tenemos Un galpón Y ese galpón Bueno Funcionaba También como Parte De 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 Bueno Aquí Tenemos Parte De Lo que Era El Club Social Uruguayo del Este Que Está Vigente Y está Muy Bueno Porque También Permite La Recreación De Los Habitantes De La Zona También Vemos Gente De La Zona Vendiendo Souvenirs Y Alimentos Bueno Y este Vagón Que Vemos Aquí Es Muy Particular Porque Es El Museo Ferroviario Vamos A Entrar A Ver Como Es Por Dentro Miren Esto La Cantidad De Miniaturas Aquí Vamos A Ver Bueno Digamos Que Desde Donde Salimos En La Estación De Manga Hasta En Palmeo Almus Lo Vamos A Ver En Miniatura Vamos A Ver Trenes Diferentes Tipos De Modelos Y Vamos A Ver Inclusive Las Estaciones Por Donde Pasamos Y Como Se Vería Actualmente Todo Lo Que Nosotros Estamos Viendo Ahora Lo Estamos Viendo Ahora En Miniatura Está Super Lindo También Vemos Fotos Miren Aquí Tenemos Parte También Del Puente Vemos Todo Miren Aquí Tenemos Las Estaciones Antiguas Como Se Ven Increíble Todo Lo Que Es La Naturaleza El Puente Por Donde Pasamos Que Estaba El Río Está Increíble La Verdad Miren La Persona Que Lo Hice La Tengo Una Creatividad Y Una Paciencia Bueno La Muchas Fotos Que Tienen Que Ver Con La Parte Ferroviaria Y Bueno Tenemos También Artefactos Originales Es Recomendable El Sique Que Es Este Museo Museo Ferroviario Tiene Miniaturas Todas Tienes Y Todas Las Estaciones Que Tuvimos Increíble Tienen Todo Original Bueno Este Tipo De Maquinaria Si Me parece Que Es Totalmente Diferente A Anterior Acá Me Parece Que Es Como De Carga Por Lo Que Veo La Estructura Es Un Poco Más Fuerte Y Con Diferente Forma No Vamos A Acercarnos A La Otra No Olvide Suscribirte Y Darle Like Al Video Bueno Aquí Tenemos Una Detrás De Otra Son Iguales Son Las Estructuras Como En Metal También Tienen Unas Palancas Miren Las Cadenas Si Alguno Sabe Realmente Para Que Este Me Pareció Súper Súper Buena Vamos A Tratar De Subir Aquí A Ver Como Dijimos Venimos A conocer Toda Este Sita Tan Importante Bueno Ahora Estamos Sobre Este Yo Creo Que Alguna De Carga De Material O Algo Que Es El Que Tenemos Aquí De Fondo Y Bueno Y Del Otro Lado Tenemos Digamos Que También Formaría Parte Donde Hacían Anteriormente Las Cargas Y Todo Eso Así Que Bueno Vamos A ver Este Lado Aquí Tenemos Esto Como Para Moverlo Por Un Lado Para Otro Esto Estos También Son Antiguos Miren Lo Hermoso Que Está El Día El Cielo Aprovechamos Hoy Y Vinimos A Recorrer Bueno Vamos Acercarnos Hacia Esos Galpones En El Fondo Ah Miren Aquí Es Donde Guardaban Yo Supongo Que Parte De Estos Ferrocarriles De Las Locomotoras Porque Son Inmensos No Saben El Tamaño Miren Parte También Oxidado Miren Aquí Es Donde Colocaban Todo Lo Que Era La Gasolina Wow Está Increíble Y Ahí Son Súper Grandes A Mano Derecha También Tenemos Sitios Supongo Que También Guardaban Parte De Todos Los Instrumentos Necesarios Para Poder Realizar Y Miren Acá Tenemos Parte De Vamos Vamos Seguir Explorando Es Increíble Como La Naturaleza Quiere Retomar Quiere Recuperar Todo Lo Que Le Pertenecía Aquí Vemos Como Van Creciendo Flores Como Van Creciendo Árboles Y Se Van Uniendo Se Van Acopiando Y Aquí Tenemos Parte De Lo Que Sería El Pueblo El Polito De Palme Olmos Bueno Un Pedacito Y La Estación La Recuperada Y Bastante Linda Bueno Aquí Hay Gente Que Está Sentada Pero Mira Lo Que Sería La Fachada El Escudo Y Después A Mano Derecha Bueno Empezamos A Vamos A Retornar Bueno Espero Les Gostado El Video Suscribanse Y Espero Verlos En La Próxima Nos Vemos